Nos collolearon en el fútbol, tienen que resolver eso, no hay que confiarnos, así empezamos en el juego anterior, 4 a 0 Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal de Soskacomate en el jardín, chiquitín, nuevo video en el canal Es amigo y seguimos con lo de la tercera temporada, huichín, chiquitín, desafortunadamente hoy está dando Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo Muy bueno amigos, como vimos en el video anterior, el equipo del huichín, chiquitín, estaba sacando bastante la casta Pero afortunadamente mi equipo se la puso mejor, huichín, le dieron la vuelta Nos dieron la remontada, íbamos 4 a 0 y nos metieron el 6 a 4 Increíble, así es el fútbol, así es el fútbol amigos En la tabla amigos, va 1, le di un punto No dijimos en el video anterior cuántos puntos, bueno, los puntos serán a 20 puntos El equipo que junta los 20 puntos será el ganador de la tercera temporada Así que esa temporada va a estar muy larga porque van a ver demasiados videos de retos y enfrentamientos entre los dos bandos, no hegado, eh Así es, huichín, es el que tiene Así que ahorita ustedes van con un punto, le faltan 19, eh 19 puntos más y vamos a coronarnos campeones, huichín Ya veremos, ya veremos El Team Naranja, amigos, guéchale Ah, y van a preguntar a la banda por ahí, huichín, por qué traigo la playera diferente Te rompieron la playera, anterior, güey La anterior playera, amigos, valió cacahuate, estábamos ahí con la banda cotorreando Así que no encontré la misma y por lo tanto ponemos con el lechín Así que la banda, si les gusta, la merch de Somos, acuérdate que próximamente va a salir Pues ahí la vamos a ver en las redes sociales, como la van a poder conseguir más adelante, amigos Así que, negadín, mucha suerte, así que el reto el día de hoy será en un lugar muy bonito Te lo vamos a conocer más adelante, así que sin más que decir ¡Comenzamos! ¡Se fue! 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 ¡Se fue la gorra! ¡Mierda! ¡Se fue la gorra! ¡Se fue mi gorra, güey! ¡Todo por ayudarte a grabar mierda! ¡Gracias! Pero bueno amigos, como vieron nos encontramos nuevamente aquí por la presa de Chihuahua Las Islas de Gaguremi, donde venimos hace tiempo a hacer la competencia de kayak, estuvo bien chingona. Estuvo muy chido, aquí estuvimos con Tato Xtreme, Tato Xtreme también. Hey Tato, un saludo ahí si nos estás viendo hasta Colombia, parce. Pues bueno, vamos a hacer este video nuevamente, ahora el reto va a ser de natación. Natación, güey, sí, para la madre, güey. En el video anterior ustedes tenían ventaja porque tienen jugadores que son veloces y todo, así va a estar pasando en los retos, amigo, va a haber ciertas ventajas, por decirlo así, pero bueno, hay que ponerle ganas, es como nosotros, no nos veían fuerte el fútbol, pero pusimos ganas. Y anotaron cuatro goles, imagínate. No nos dejamos, pero al final ustedes remontaron, ahora en natación vamos a ver qué tal. Ahí ya hay un, nos estamos dando, eh, amigos. Así que el reto va a ser natación con relevos, amigos, así que tienes que hacerte estratega tú como capital. Yo voy a pensar. ¿Quién va a arrancar? ¿Quién va a terminar? ¿Quién va a terminar? Eso va a depender que le de el siguiente punto a tu equipo o podamos empatar lo nuevo. Así que nada está escrito y es otro, está muy bonito el lugar, aquí hay almeras, hay árboles, muy chido. Mira esa fruta de yaca, ven, acompáñenos. Me acuerdo que hace años tú no fuiste. Yo no fui, estaba yo enfermo. Estaba enfermo. Tú grabaste un video solito, me acuerdo. Sentí raro porque grabé solo, sinceramente. Pero un video muy chido porque fuimos con Reto Jorgeis a pescar. Y encontramos esta fruta que es de los siete sabores, amigos, no sé si lo conocen. Si les gustaría que fuéramos a encontrar esta fruta, deja ahí bajo la caja en los comentarios para que lo prueben los demás del cruz. Porque yo no la probé, ¿te acuerdas? Ah, tú no, porque no fuiste. Yo no la probé, no pude ir. Pero es una fruta muy rica, nueva. Y mira, aquí hay un gran árbol de esa fruta. Mira, Wicho, mira esta. Qué tamaño, miren, amigos, el tamaño de esa fruta chingona. Sabe muy rica, me dijiste, Wicho, sabe muy rica. Y pues como vemos, ya están calentando algunos participantes. Mira, ahí traes. Arrancamos con la tercera temporada, este es el segundo video. Así que, vámonos. Venga. Pues bueno, amigos, voy a tratar de hacer la mejor estrategia para mi equipo porque esta vez necesitamos empatar. Necesitamos un punto. Así que, cocha, ¿estás bien? Cocha, venga, cocha, venga, que nos mire, cocha. Ya casi, güey, ya casi. Cocha, tenemos que empatar, ¿eh? Teníamos el gane en el video anterior, güey. ¿Qué pasó? Ey, pero ahorita venimos con todo, güey. Yo soy un perfil en el agua, güey. Ando lesionado de mi dedito, güey. Pero mira, vamos a ir esperando para que nos peguen la reta estos varios. Tío gordito, mira, es el listísimo para la competición de natación. Hay un pedo, güey. ¿Qué? Que no sé nadar, güey. Oh, mames, tío gordo, ¿neta? Neta, güey, es que yo soy reptiliano. Fue pura tierra, güey. No, manches, tío gordo. Acuático, nada, pues, güey, nada. Pues hoy tienes que sacar la casta por tu equipo, ¿eh? Pues no hay pedo. Eso, tío, eso, como sea, como sea. Dos metrín, chaquetín, listo para llevarte el siguiente punto a casa. Sí, listísimo. Ando lesionado, eso sí. Ando lesionado. ¿Qué te pasó? Pero un lacra me llevó a un río, güey. Y ahí que bajaré así y me lesioné, güey. ¿Cómo, ese lacra te llevó a un río? Con el más mínimo de ahorita se está quejando el perro. El que es recio ganar ahorita es pretexto porque ahí vamos a perder porque la... ¿Qué dijo en el fútbol? En el fútbol estoy contento porque mi equipo estaba todo para la verga. ¿Y en natación? Pero aquí, mira, te vas a enfrentar contra espinito, güey. Como espinita en el agua, mira. Vamos a sacar la casta porque, mira, el panzú no sabe ni flotar. El carrizo otro pendejo. Pero a ver qué putas hacemos. El carrizo otro pendejo. A ver, miren, miren, chequense ese modelo. Para que vean la calidad, güey, de nadadores que tenemos, güey. Así que ustedes como equipo tienen que resolver eso. Aquí tengo a parte de mi equipo Robocop, el cangrejo. ¿Estás listo? Sí, mira. Ese don, güey, de que el hombre aquí. Mira, papi, como dice el dicho. El perico donde quieres verde y el pendejo. Ahí te la dejo. Me la muerde. Mira que traigo yo, güey. Traigo la técnica del cangrejo, mira. Eso, güey. Como Falconi no se ha presentado, tú vas a ayudar al equipo naranja. ¿Estás listo? Aquí puro lesionado, güey. Sabemos que tú tienes una condición increíble, ¿eh? No es porque seas mi papá, pero como corres y también en nado eres muy bueno, ¿eh? Ya tengo marcapazos, hijito. Es ya falla el corazón, pero... Vamos a hacer el intento. Minicocha, ¿listo para esta...? Listo, profe. Para este reto. Tienes que ganar. Tenemos que ganar. Esa espina. Esa espina del video anterior, ¿eh? La neta que tengo una espinita. El primer punto era del color negro. ¿Qué nos faltó? Ahorita lo vamos a resolver, amigos. Eso. Bueno, amigos, ya estamos a punto de empezar con este reto de natación. Y aquí, ojo, están haciendo una estrategia, Jorge. Jorge, se la estamos haciendo válida porque el tío Gorito, sinceramente, no sabe nadar. Nada, no sabe nadar. Así que le vamos a dar esa ventaja para que ellos... No haya mucha ventaja, amigos. Vamos al Megadín y a Jorge, ¿qué están haciendo? Como la vez pasada tirándole paro para que no se quede el tío Gorito. Quiere nadar, fue entre la banda, así que amarradito. Y lo vamos a jalar hasta media alberca, porque a la media alberca, él ya le llega a la altura del agua. Así que media alberca lo vamos a jalar y de ahí tienes que nadar. Ya nadie te va a jalar. Ahí ya te llega hasta acá el agua. Bien, verga, no se va a ir. Está esa madre, güey. Ahí vamos a la estrategia de Reta Gorgay. Ahí el capitán va a decidir si es el primero. Tranquilos, tranquilos. Yo sé quién va a empezar en mi equipo y quién va a luchar. El equipo pasado, güey, que tuvimos, puta madre, nos collolearon en el fútbol. Pero ahorita traemos cuerpo, traemos ganas, güey. No voy a traer mucho cuerpo, yo estoy de seco, güey. No voy a tener mucho cuerpo, güey. Yo te traigo cuerpo, güey, para flotar. Que sobra, güey. Por eso, güey, hay que echarle fibra, güey. Ey, tenemos una desventaja. El tío gordito, a ver, ¿ustedes saben? Una ventaja, pendejo. Para hablar de líder, lo cagas, güey. Bueno, güey, cambia de líder, puede echarlo. Amigos, tenemos la ventaja. El tío gordito no nada, ¿vale? El 2 me está lesionado del brazo, que era su fuerte de ellos, ¿ok? Pero que al carrizo, güey. Carrizo no nada. Sí, sí, bueno. No estoy viendo que ahorita para clavar cae de panza. Ahí se ve con el ladrador champra, güey. El único fuerte ahí que está viejo, pero bueno, es mi jefe, güey. Y el se nota, güey. Tío, ventito tiene el cuero, güey. Me va a arrancar. Pero bueno, güey. Yo digo que arranque el más lento, güey. No hay pedo que le diga, güey. Yo soy lento. Yo soy lento. Yo soy lento. Yo soy lento. No, verga, ponete short de hombro. Me estoy sacando de onda, güey. Ya no es como la Christie. Soporta, güey. Lo que hay, hay. La que tiene, tiene en señal. Y la que no, que se avante. No, güey. Bueno, entonces, voy a arrancar yo. ¿Quién del otro extremo? Uno rápido, que serías tú. Porque este, güey, está pesado. Pero es un manatí de agua. No, estamos de un buen mierda, pero frota. La mierda siempre sale a flota, güey. Eso sí, güey. Tenemos que ganar este puto. Bueno, ¿y ahí? Me sigo yo. Desde ahí yo y de ahí cierras tú. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Yo soy el viento. ¿Eh? Yo soy el viento. No, escuchen, escuchen. Es que, güey, puede que nos saquen ventaja. Y para cerrar, capaz no lo voy a alcanzar mejor. Pónganme intermedio, güey. Cierras tú, cierras tú. Cierra tú. No, cierra tú. Cierra tú. Ya debes cerrar, güey. Cierra, güey. Sí, cierra. Ahorita nos ponemos de acuerdo, amigos, con eso. Así que vamos a arrancar. Ahora vamos con el team back del mega dincha. Aquí te vamos a ver ese capitán si saca la casa. Venga. Bueno, equipo naranja. Estamos listos para competir esta vez. Bueno, miren, la estrategia va a estar así. Ya veo que en el partido pasado yo me jodí la rodilla, pues yo no puedo nadar tanto. Y esta vez es cinco contra cinco. Por lo tal, ustedes van a empezar a competir y yo voy a quedar fuera. Pero no se preocupe. Yo digo, aviente primero al tigordito. El tigordito no nada. Lo van a jalar con el lado. El tigordito no nada, güey. Venga primero a este güey. Este güey está haciendo estrategia para que gane su equipo, güey. Bueno, Leo, CJ. Pero tiene razón, güey. Es que yo no sé nadar y ustedes van a engañar, güey. Un consejo que se tiene primero. Y no salen, no se venían a tener. Seguimos, hay que quedar. Y ahí va a salir, que se va flotando, pero salen. Vamos a estar así, chavos, el equipo naranja. Primero arranca tigordito que no sabe nadar. Segundo, necesitamos un bueno. Cosme, tú vas a recibir. Vai con Pels, recibe. Vai con Pels. Topas acá. Vai con Pels. Vai con Pels. Topas acá. ¿Quién? Carrizo. Pulgarcito. Venga, Pulgarcito. Va a rompemadres. Fun, fun, fun. Deba a los discos. Leo, recibe tú. No, yo recibo. Tío Betito, usted va a ser el último. El cierre, el cierre. El rayo, el rayo. Usted va a ser un delfín. No, un delfín no. Un tiburón. Un tiburón blanco, tío. Quiero que te avientes al agua como los pingüinos. Como pala. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Los ha acabado. Se unió una aleta, pero vas a aventar de balazo. Sí que, tío, usted tiene una gran responsabilidad de hoy porque es el último. Usted, usted corre. Usted tiene condición. Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Hay una ventaja también aquí para nosotros. Tío Beto es corredor, tiene condición. Él no se va a cansar en este pedacito. Ese pingüino no se canta. Con que lleve ritmo, tío Beto, mira. Ni el pa. Ni el Kevin, ¿saben? Verga, bien panzoso. Se van a cansar. Se van a cansar. Se va a chingar papi. Así que, venga, equipo naranja, equipo naranja. ¡Tiene ahí! ¡Venga! Hemos diseñado un sistema de jaleo de puercos. Le va a dar a la gente. A ver, apírate. ¡A ver el agua! ¡Qué balazo, papi! Bueno, amigos, estamos a punto de empezar. Voy a arrancar yo. Y de aquel equipo va a arrancar el tío gordito, ¿eh? Con todo, con todo. Este es nosotros. Este es nosotros. Vamos, vamos a ganarla. Ventaja. Agárralo. Oye, saco, pierdo. Se ve que tenemos más allá, cuate. ¡Eh! ¿Qué es el gato? ¡Salud! Vamos a pasar a la tarde. ¡Venga, manate! Amigos, esta vez estamos a punto de continuar con la natación, con el club reto Jorge. Veramos si el equipo negro o el equipo naranja logra ganar un punto más a la tabla. No se vayan, que esto va a ponerse muy interesante. Antes de comenzar esto, amigos, hay una regla. El jugador que va a recibir en este lugar no puede aventarse mientras su compañero no logre tocar ahí. Así que, si no llega a tocar el compañero, no puede aventarse el que está recibiendo. Así que, comencemos. ¡En sus marcas! ¡Listos! Señoras y señores, estamos viendo esta competencia. Ahí vemos como el gordo está con su gato como bien cerda. Miren cómo va. Esto es impresionante. Ahí vemos el braseo del equipo negro. El equipo rojo ya chingó a su pinche suerte. Pero miren cómo brasea Wichu. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Te gordito, pero viejo. Y se hace el relevo. La ocho bolina se avienta junto con el otro equipo rojo. Miren, amigos, como estamos viendo ahí el estilo manatí. Pero el braseo es importante. Aquí va el relevo con Robocop. Se avienta el Robocop. Y luego va... ¡Ay, no se se viste! Y ahí estamos viendo que el colita es mayor. ¿Cómo se avienta? ¡Oh, my God! ¡Eso fue fantástico! ¡Oh, my God! Miren el braseo, el braseo. Y la técnica de Carrizo es ir por abajo. Y ahora van a la par. Van a la par. Van a la par. Recuerden que uno es enano y el otro está calvo. Miren, qué bárbaro. El braseo al estilo chino. Al estilo chino. ¡Vamos! Ahí está Jorge con la técnica del delfín. ¡Oh, my, 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 my. ¡Me llevó una chingada! Ya el braseo de mariposa no le sirve. ¡Ahí va! Es el relevo de Carrizo. Pero estamos viendo que por la delantera ahorita tenemos a... ¡Restos por acá! Miren, el braseo. Se ve que ese señor nació para nadar. Estoy muy emocionado. El relevo. ¡Ah! ¡El bill! Es el lanzamiento de pescado recién atrapado. Pero estamos viendo que los braseos es importante. Es importante. Miren. Ahí estamos viendo que la respiración. La respiración. La respiración. ¡Vamos! Está llegando. Ahí vemos. Ahora sí, en el momento cavernario. ¡Sale el tío Betito! Y esa fue una salida impactante. Recuerden que el tío Betito tiene una ventaja muy grande. Que este señor sale todos los días a correr a las 6 de la mañana. Un ejemplo. Y ha ganado, amigos. ¡Ha ganado el equipo negro! Wicho, Robocop y la minicocha. Bueno, amigos. Ya expliqué las reglas de que el competidor tiene que tocar ahí abajo para poder salir el otro. Pero otra cosa, amigos. Va a ser a dos rondas. Esta vez va a estar un poquito más complicado como la otra vez que hicimos un videíto de natación. Esta va a ser a dos rondas. Y pues la primera estrategia ya está hecha. Y vamos por la segunda estrategia del equipo naranja. Así que no se vayan, amigos. Bueno, amigos. ¡Excelente! ¡Excelente! Primera ronda es de nosotros. ¡Ojo! No hay que confiarnos. Bueno, así empezamos en el juego anterior. 4 a 0. Y nos dieron la vuelta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Concentrate bien, 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 bien. ¿Viste? No, es en la frente. No tiene nada de malo. ¿Viste? En la frente. Pero no hay que concentrarnos, Jorge. No, si bien, acá vamos a ventaja más chino. Y eso que todavía le dimos chance. La cocha se aventó despacito. Ahorita le metamos el turno, hermano. ¡Oh! ¡Oh! Nosotros en el pasado le ganamos la primera ronda. No nos van a ganar ni una. Ni una. Voy a volver a arrancar yo. La misma estrategia. La misma, la misma. Vamos a seguirnos con la misma estrategia. Nosotros, mi equipo, no va a cambiar estrategia. No, no, ¿sabes qué? A ver. Cambiemos al Kevin por el haga. ¡Muy! 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 Bueno, amigos, chavos, la verdad, les quiero decir algo. Felicidades, se la rompieron esta vez. Obviamente, hay un poquito de ventaja de aquel lado. Hay un poquito de ventaja, pero no hay que ganarles. Pobrecito, hay otra oportunidad más, Leo. Tú eres chingado. Aparece pinche hospital aquí, puro jodido y doblado. Puro michelacionado y puro que no saben nada. Mira, hermano. Yo la cagué. Porque yo vi que llegaste a la mitad y se ayudó otro jaloncito más. Sí. Te lo vas a chingar, güey. Chupo ching, güey. Mira que güey, si van, güey, parejo tu y el güey. Chaparro, chaparro mal. Vamos, 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 vamos. Ahí, mira, ahí. Ya me hice la técnica, güey. Ya, es braseo. Braseo. Entonces, la estrategia no va a cambiar, chavos, va a quedar igual. Arrancas otra vez. Chivo gordito, recibe dos meses. La coche es tuyo, papi. Yo me voy a andar coqui. La coche te lo puedes chingar. Mira, la coche te va a ventaja y casi lo alcanzas, güey. Que le estés un poquito de ventaja. Sí, yo ahora peleo, mira. Ching, fa. Y yo, ya sabe. Fa, 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 fa. Ya perdí el miedo, güey. Mira. Fa, fa. Ya perdí el miedo, güey. Dime, equipo naranja, échale, échale. Esta vez se puede poner, así que venga. Ya le quitamos Team Magazine porque esta vez ni juega, güey. Sí, ya no, sí. Porque estoy malo, estoy malo. Ya voy a jugar, eh. 1, 2, 3. Team Magazine. Ya pues, Betito, déjate ganar, cabecita de algodón. Mira, te voy a dar un premio si gano. Sale, va a ser un cachuchazo gratis. ¿O quieres tres a la semana? Dime. No, no, no. Primeramente voy a fraudar a mi equipo. Pero sí quisiera, pero... Pero por eso, déjate tantito. Mira, te voy a decir algo. No te resistas tampoco porque así no lo haces cuando estás solito conmigo. Ahorita porque te están viendo tus niños. No lo hagas evidente. Oye, mira, 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 ganamos. Mira, te voy a decir algo. Es más, te voy a decir algo. En silencio. Te voy a decir algo. Mira, te voy a dar un premio como nunca te lo han dado. Sale. Tranquilo, tranquilo. Mira, está haciendo más. Ay, tío, Betito, aperlada. Aperlada. Tío, Betito, no sabía que las teníamos que parlar. Amigos, estamos a punto de comenzar la segunda ronda. La segunda ronda. Ahora vamos, vemos que el primer punto nos lo llevamos el equipo negro. Amigos, esta es la segunda ronda. De esto depende de nosotros. Si ganamos, aquí se acaba todo. Si el equipo naranja nos empata, se va a ir a una tercera ronda. Así que, cangrejo, tenemos que asegurar, pata y sin piedad. Tranquilo, ya. Somos. En azas, güey. Si te llevan para otro lado, trátale de corregir a las, güey. ¿Cómo le hago, güey? Si está en chueca, güey. Así que, vamos a avanzar. En sus marcas. ¿Listos? Y arrancan. Y otra vez de nuevo con el lazo. Vamos a ver si esto vuelve a hacerse competencia. Podemos ver que Huicho hace el esfuerzo. Y se ve que allá del otro lado, el tío gordito, ni con la ayuda puede ver el maldito cerdo. Mira, Huicho tiene condición. Va al gimnasio y logra llegar. Ahí va el relevo en la minicocha. Del otro lado, el equipo rojo tiene una buena, un buen saltado. Pero mire cómo. Parece juguete. La minicocha como brasea, brasea, brasea. Vemos que allá el 2B, como es largucho, puede llegar antes que la minicocha. Relevo del equipo negro. Relevo. Hijo de eso. Pache, pinche panzazo. Carrizo, no chingues. Van, ahí van. Pero amigos, estamos viendo que la técnica del Robocop es braseo, braseo, respirar. Y ya vemos que Carrizo ya valió para su pinche madre. Ahí estamos viendo. Está llegando, está llegando el equipo negro, equipo negro. Relevo. Jorgeis hace otra vez su salto épico. Carrizo la está dejando mal a su equipo. Vamos, Jorgeis. Vamos, Jorgeis. Estamos viendo. Estamos viendo. Estamos viendo que muy pronto va a ganar. Y llega ahí el relevo del equipo negro. Pero hay tiempo, amigos, hay tiempo. Nada está perdido. Podemos, no, ya se lo llevó la chinga. Tío Betito se lanza ahí. ¡Tombala! La técnica tío Betito esa. Pensad en su edad, amigos. Tenemos una importante forma de poder nadar. Y ha ganado el equipo negro. El equipo negro ha ganado, amigos. ¡Al equipo negro! Bueno, amigos. La segunda ronda fue nuevamente para el equipo negro. ¡Ganado! 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 Está muy frío el agua. Así fue este reto. En la tabla queda un punto el equipo naranja contra un punto el equipo negro. Team Negadín y Team Wiching. Así que esto está parejo. Así que, ¡Ganado! Está bien jugado, güey. ¡Ganado, güey! Bien, chico. La gente está bien echado. ¡Venga, bien empatado! ¡Vamos bien! Esto, amigos, apenas está comenzando. Vamos uno a uno. Está poniendo muy emocionante, chavo. Eso fue todo, amigos. Así que vamos a seguir disfrutando un poquito del convivio aquí con el crew. De pasarla bien. Estuvo bueno, estuvo bueno. Así que el siguiente reto que viene va a estar muy bueno. ¿Quién sabe? Todo está en el aire. Sigue la moneda en el aire, amigos. Bueno, amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. La neta, estuvo muy chido. Muy chido. La competencia reñida. ¿Vieron? Muy reñida. ¿Vieron batalla esta vez, eh? La neta, me sorprendió el tiburito. Naduá rompe, madre, ¿verdad, güey? Eh, pero qué decir de mi papá que les hizo el gran paro, ¿eh? No, la neta. Sí, le llama al chamán y a los que faltan en tu equipo. Sí, no manches, andan fallando un chingo los de mi equipo. Puro pinche faltante. Bueno, que el día de hoy vino Tío Betito a apoyarnos, güey. A sacar la casta. A sacar la casta. Muy bueno, amigos, nos espera otro siguiente reto. Tío Betito va a ser un comodín. En caso de que falten algunos de los dos equipos, va a entrar, ¿eh? Puede que ya para, güey. Así que es una de las ventajas que podrá apoyar. Así que si quieren saber el siguiente reto, amigos, no se pierdan los videos aquí en el canal de Somos Cacahuates. Así que, amigos, hemos llegado al final de este bonito video. Así que si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones a tiempo de los que estemos subiendo aquí en Somos Cacahuates. Esto es todo por amigos, yo soy Wynhwicho. ¿Verdad en Chaquetín? Vota ahí quién, de qué team eres, ¿eh? Vota de qué team. Hoy ganamos, hoy ganamos. Hoy perdimos, pero le vamos a echar más huevo. Así que. Hasta la próxima, amigos. Adiós. ¿A quién le falta chancla, güey? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!